La temática es videojuegos Videojuegos, 4x4, 4 salidas temática videojuegos Mano arriba, mano arriba gente Mano arriba, mano arriba, mano arriba Se la damos en 3, 2, 1 Tiempo con mérito La ronda pasada era léxico Yo soy Pepe LePoo y si sacaron el juego de Bugs Bunny Es porque Walt Disney le tenía miedo al éxito Tenía miedo al éxito pero no tienes eso para que te batalle Tiras cualquier personaje de One Set Flyer Mano, a la firme puedo más Yo soy de One Set Flyer Gano corriendo para atrás Mano, ¿qué te sucede? ¿Qué te sucede de ACA? Cualquier personaje me dejó como cualquier rapero Por eso existen los ACA ¿Por qué crees que hay team para escoger en cada colectivo? Si no hubiera, sería recontra aburrido Pero hay videojuegos no para... Marca del ACA Mano, yo ando en los videojuegos marca ACA Con distintos, distintos tipos en distintos samples Con distintos juegos ilustran a Alexander Claro, mano, es normal Te pareces al collete presidional con el camino a tu videojuego Tardo o temprano lo vas a atrapar ¿Sabes por qué? Porque nunca lo vas a realizar Y quieren hacerlo para que el jugador vuelva a jugar Obviamente que en el videojuego no lo puedo atrapar Eso es diferente, esto es la vida real Así que es diferente, mano Vamos a jugar Tú eres mi hermanito Tú por dónde desconectar Reconectar si tú mojabas legos Se te caían y los armabas de nuevo Te llevaba el pincho si te llegaba el fuego No sabías si meterlo en frigider o prenderle fuego Se trata de videojuegos Y armado legos Se armando edificios que tapan hasta mi ego Mano, de hecho hechos rascacielos Tapan desde el cielo A veces se sienten surcando el suelo Tiempo Tiempo Bravo, serio, decida que come el cereal Tres, dos, uno Replica Mano Tres, dos, dos Vámonos Mano, porque me ponen réplica con él Si no he demostrado letras Tampoco he demostrado nivel Les voy a enseñar que eso no se debe de hacer Yo soy el mar Créeme que no tardo en devolver ¿De devolver qué? Dentro de esta zona He demostrado nivel Yo no tengo que nadie demostrarle a nadie Siendo a mi persona Así es como las cosas funcionan Si no te gusta Eres libremente de irte de esta zona Obviamente yo tampoco rapeo para distintas personas Pero todo cambia cuando ellas por ti se emocionan Mano, conmigo tú colisionas Alexander descalcifica tus huesos y colisionas Por otras personas Esto es lamentable Y para no sorprender a nadie Ya entiendo por qué Jai Cora mata a su madre Y también puede que mate a su padre o a su familia Solo que no bajaste esa huevada Y por eso en el fondo sientes algo de envidia Yo no siento envidia Yo no siento envidia Me enseñaba la Biblia de cuando tenía 11 años Y me educaba a mi familia Mano, le afirme Yo no vengo del este Pero qué chucha clase Que pecas es este El que hace que a la gente lo asombre El que no nos importa que venga del sur del norte Tú me hablas de la Biblia y de la familia Por eso la Biblia de Enchufe TV Porque hasta ahora no veo que tu familia se decida por tu nombre ¡Dale! Durados Tres Dos Uno Paso de pepe de puta Venga ¡Venga! 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 ¡Venga!